Hola, soy Javier Bat de Hotel Peru News y hoy estoy en Incaterra haciendo urubamba con su gerente residente, Joaquín Escudero. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Joaquín, cuéntanos sobre la propuesta de este hotel que fue el último que se ha incorporado a Incaterra. ¿Cuál es la propuesta del concepto? Mira, siguiendo la filosofía de la cadena de Incaterra, nosotros empezamos este proyecto el año 2010 y lo que nosotros buscábamos es desarrollar un hotel en el Valle Sagrado de los Incas que nos ayude a poner en valor la cultura local, razón por la cual desde los materiales que se usaron para la construcción, la arquitectura, el diseño y la decoración del hotel, está de acuerdo al lugar donde estamos. ¿Y dentro de lo que es la propuesta, las instalaciones, los servicios, cómo está configurado el hotel? Mira, nosotros contamos con 36 habitaciones, ahorita estamos en la casa principal, en la casa principal tenemos 12 habitaciones, 3 categorías están en la casa principal, que es la superior de LAX, la junior suite y la suite. Y tenemos las 24 habitaciones en la parte externa, que lo llamamos casitas, ya que sería nuestra cuarta categoría. ¿Y aparte de eso, otros servicios que ofrecéis dentro de lo que es el hotel? Mira, nosotros contamos con un restaurante, ya un restaurante al cual lo llamamos, es un comedor, lo que nosotros queremos transmitir con este hotel es, no la imagen de un hotel, es más la imagen de una casa, que cuando tú llegas sientas que estás llegando a tu casa. Entonces, razón por la cual, como tú has podido experimentar, no tenemos una recepción, una clásica recepción. El servicio es personalizado, el check-in se hace en cualquiera de nuestras salas que tenemos alrededor acá. Además tenemos el spa, el spa es un proyecto que se abrió hace, va a ser un año, en julio del año pasado lo abrimos el spa. Y además tenemos una linda cava, ahorita tenemos, contamos con más de 100 etiquetas. ¿Y dentro de lo que es la propuesta gastronómica, cuál es el enfoque vuestro, en algo que le da tanta importancia a los clientes a nivel de gastronomía? Mira, sabemos que la comida en el Perú es una de nuestras ventajas. Lo que nosotros acá hacemos es darle un toque de lo local. Para esto tenemos un biohuerto de muchos otros productos que se usan en la cocina, vienen del biohuerto. Sí, la verdad es que lo he podido disfrutar y creo que algo también importante es que a nivel de los hoteles llegáis a abastecer a los otros hoteles, en la zona de Cusco, incluso que he estado en Tambopata, también hasta allí podéis llegar a enviarle producto, ¿correcto? Definitivamente, de acuerdo a la producción del lugar se puede distribuir a los demás hoteles, así como por ejemplo Tambopata particularmente nos envían la castaña para acá, en los diferentes hoteles. Entonces tratamos de alguna manera de trabajar en equipo, de distribuir los productos de acuerdo a la zona donde estamos. ¿Y dentro de lo que es la parte del spa, cuál es un poco el concepto que habéis desarrollado? Mira, el spa realmente es un concepto que particularmente me encanta. Ya tú sabes que hasta el día de hoy, en muchas de las comunidades, en el Ande, en la altura, tú vas a encontrar gente que no sabe lo que es un médico. Entonces no conocen un hospital. Entonces, ¿cómo ellos curan sus enfermedades? A través de las hierbas medicinales. Entonces, a raíz de esto nació la idea de desarrollar este producto, para lo cual nosotros hemos desarrollado lo que ahora lo llamamos que es un jardín curativo. Entonces hemos identificado estas hierbas medicinales. Se ha hecho un estudio, se ha identificado el nombre científico. Y cuando vas al spa vas a encontrar una cartilla con el nombre de cada una de estas hierbas y para qué puede ser utilizada, qué mal te puede curar. Entonces, el viajero llega al spa, recoge una, se le facilita una canasta y con esa canasta lo vamos a la huerta. Y él puede colectar sus propias plantas. Luego lo estrujamos en un mortero de piedra para luego ser mezclado con el aceite. Finalmente, el viajero recibe su masaje con esta mezcla, con la hierba medicinal y el aceite que se le facilita en el spa. Aparte de estos dos elementos claves, como son la parte gastronómica, apoyados en el bioguerto y el spa, ¿qué otras propuestas, vosotros os enfocáis mucho en las experiencias, qué otras opciones tienen los huéspedes cuando llegan a nivel de actividades para que conozcan todo lo que ofrece el Valle Sagrado? Mira, nosotros nos caracterizamos más que por solamente vender una confortable habitación con todas las facilidades que puedes encontrar en una habitación de esta categoría de hotel, es vender una experiencia, que realmente, digamos, es lo que impacta en el viajero, ¿no? Como nos enfocamos en promover la cultura local. Tenemos actividades, por ejemplo, de mostrarle cómo se prepara la chicha de jora. La chicha de jora para la gente local, para la gente del Valle Sagrado, los incas, es una bebida sagrada, que lo vas a encontrar en su día a día, en el trabajo agrícola, en la casa, siempre vas a encontrar la chicha. Entonces, por ejemplo, es una de nuestras actividades, la cual desarrollamos y se le muestra al viajero cuál es el proceso que pasa el maíz hasta llegar a hacer la chicha. ¿Y todas estas experiencias las desarrolláis a través de guías propios, capacitados, para desarrollar toda una propuesta, correcto? Nosotros como Incaterra, mira, desde hace muchos años atrás, se viene trabajando, ¿no? Formar nuestros guías. Por ejemplo, si hablamos de otros hoteles como puede ser La Selva, Machu Picchu Pueblo, hablamos de las orquídeas, eso no te enseñan en la universidad o en el instituto. Es algo que Incaterra se toma el trabajo de formar guías, formar gente que se apasione por la naturaleza, por las aves, por la cultura de la gente. Desde la perspectiva de algo que es tan importante vosotros como es el tema de la sostenibilidad, comentabas antes que os habéis adaptado mucho al medio, ¿cuál ha sido un poco vuestra propuesta a nivel de materiales y de lo que es el tema de residuos? ¿Cómo trabajáis toda esa parte? Mira, en la parte de residuos, lo que nosotros hacemos es, desde el punto de operación, por ejemplo, la cocina, todo se segrega, orgánico, inorgánico, plásticos, y luego se trabaja con la municipalidad de tal manera que nosotros nos aseguremos que eso no se vuelva a mezclar en este proceso. Lamentablemente tú ves eso, tú ves que muchas empresas o muchos restaurantes trabajan en segregar su basura, pero llega el camión a recoger la basura y todo se vuelve a mezclar. Entonces acá no, acá trabajamos, nosotros llevamos un registro, ya ahí trabajamos de la mano con la municipalidad, para que esto llegue a su destino que debería llegar. Perfecto. Y ya cambiando, digamos, al ámbito de las personas, me gustaría que nos cuentes también cómo ha sido tu desarrollo dentro de la cadena hasta llegar a ser gerente residente desde que te estés en Lima hasta este momento. Mira, la verdad, tío, yo ya tengo, son 18 años en hotelería, ya yo empecé el año 2001, llegué al tema de la hotelería por casualidades de la vida, era algo que no estaba dentro de mis planes, mis planes eran estudiar medicina, luego cambié a estudiar ingeniería de sistemas, y terminé en la hotelería. Cuando yo llego, llego a trabajar por primera vez en este campo, en el hotel o del fines, en el año 2001, y llegué como lavaplatos, sin saber lo que eso significaba. Cuando empecé, el trabajo era duro, entonces empecé a aplicar lo que mi padre me enseñó. ¿Qué me enseñó él? Era hacer las cosas bien, tratar de ser el mejor en lo que tengas que hacer. Si le toca limpiar un baño, hazlo como si fueras el mejor. Y yo creo que eso lo apliqué cada día de mi vida, ya en el trabajo, y parece mentira, me abrió las puertas. En un año y medio ya estaba de mozo, luego pasé a ser botones, recepcionista, supervisor de recepción, a cumplir las funciones de subgerente de operaciones, y así, trabajé ocho años en el hotel o del fines. Luego se presentó la oportunidad de venir a trabajar a Incaterra. Cuando yo llego a Incaterra, llego a Machu Picchu, por el hotel como jefa de recepción. Me tocó quedarme el año 2010, cuando nos cerraron Machu Picchu por el tema de las lluvias, me quedé dos meses cerrado en Machu Picchu. A mí me enseñó mucho estar allá, el analizar realmente, porque no todo era bonito. Hay cosas que son retos que te ponen en la vida. Me tocó quedarme dos meses cerrado con el hotel vacío. Básicamente era asegurarme que el hotel esté bien, que no pasara nada. Y luego de eso me dieron la oportunidad de ser gerente en el hotel El Mapi, que es una marca de Bahín Caterra. Para ese entonces tenía algo de 26 años, 27 años. Sabía que en algún momento me tocaría hacerme cargo de Machu Picchu Pueblo Hotel. Y bueno, ese día llegó. Luego de dos años y medio de estar en El Mapi, llegué a Machu Picchu Pueblo Hotel. Gracias a Dios, con el equipo con que me tocó trabajar, hicimos una muy buena gestión. Luego de cinco años de estar en Aguascalientes, en un pueblo chico, donde no hay mucho que hacer, mi vida era dedicarme al trabajo, al hotel, a cuidar del hotel, asegurarme que mis viajeros sean bien atendidos, que se lleven una linda experiencia del hotel. Se presentó esta oportunidad de mudarme al Valle Sagrado de los Incas para participar de la construcción, la parte final de la construcción del hotel y la apertura del hotel. Lo cual fue una experiencia totalmente diferente. Una experiencia con muchos retos. Pero una experiencia que te enriquece como profesional. Porque aprendes desde pintar el piso hasta poner una cabecera. Algo que realmente hasta ahora me encanta. Me encanta ser parte de todo esto. Cuéntanos sobre el tipo de cliente que tenéis, de dónde vienen, cuál es el perfil. Mira, el tipo de cliente que tenemos acá es fundamentalmente, digamos, estamos hablando del 50% americano, ya, un 30% europeo. Por el tipo de hotel y por el, digamos, por el costo, no tenemos mucho, digamos, mucho visitante local. Ya, el promedio de edad, estamos hablando entre 40 y 70 años, promedio de edad, que es el tipo de cliente que nos visita, ¿no? Muy bien. Y dentro de toda esa pasión que le pones y el equipo que tienes, ¿cuál es un poco la propuesta de Incaterra para los colaboradores, las oportunidades que tienen de desarrollarse dentro de lo que es, ya sea este hotel o dentro de la cadena? Mira, por experiencia propia te digo, Incaterra es una empresa que le encanta dar oportunidades. Entonces, particularmente lo que yo hago, lo que yo pongo en práctica es eso, ¿no? Lo que yo trato de transmitir a mis colaboradores es que no existen límites. Cuando uno quiere lograr realmente y se dedica a prepararse para una oportunidad, te la van a dar. Personalmente yo en este hotel me aseguro de darles oportunidad. Entonces, muchos de nuestros colaboradores acá empezaron como yo, empezaron de Steward, empezaron de recepcionista, empezaron de Mozo y ahora ya están en cargos, ya están liderando equipos. Entonces, no solamente en esta unidad, lo que a mí me gusta es ver a la gente crecer. Entonces, cuando hay la oportunidad de promoverlos, de darles un nuevo reto, yo particularmente estoy ahí para motivarlos a que asuman nuevos retos. Muy bien. Y ya para concluir, ¿cuál es el futuro de este hotel? ¿Tenéis nuevos proyectos, ampliaciones, nuevos servicios? Mira, después de ya casi cinco años de puesta en funcionamiento de este hotel, lo que queremos es primero consolidar este producto como tal. Si bien es cierto, Incaterra es una marca reconocida a nivel mundial, pero este hotel es nuevo. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es posicionar este hotel como tal, lograr una ocupación que nos permita recuperar la inversión y seguir creciendo. Actualmente, ya estamos trabajando en la construcción de cuatro nuevas cabañas, que van a estar en la parte de atrás. Son habitaciones que van a tener pozas de agua caliente, habitaciones más amplias. Entonces, Dios quiera, podamos empezar la construcción pronto. Ahora nada más estamos esperando los permisos y luego iniciaremos la construcción en cuanto tengamos todo listo. Perfecto, pues te agradezco, muchas gracias y la verdad es que es uno de los hoteles que me sorprendió la primera vez que lo vi y me encanta y tenéis el éxito de la ciudad. Gracias, Joaquín. No, gracias a ti, Javier.